Alrededor de un mes después de que el proyecto chino de alquiler de bicicletas de bajo costo llegara a Manchester, sus residentes y funcionarios han comenzado a sentir los beneficios de la innovación china. En la ciudad está bastante extendido el uso de bicicletas por razones ambientales y de salud, pero el tradicional muelle de bicicletas compartidas representa costos muy altos tanto para su instalación como el mantenimiento. Ahora Manchester se une a otras 99 ciudades y se convierte en la primera fuera de Asia en recibir a Mobike. Durante muchos años hemos estado buscando posibles soluciones para compartir bicicletas. Nuestro objetivo es facilitar los traslados y hemos invertido una cantidad significativa de capital en nuestra red ferroviaria, pero ante la nueva movilidad teníamos una brecha. Los modelos tenían un costo operativo muy alto y una gran demanda de capital y no podíamos pagarlo. Entonces realizamos algunos estudios. Para nosotros Mobike significa que tenemos un modelo comercial e innovador de operación que no necesita tanto capital o nada de capital y fue fantástico para ambas partes. Ellos tienen una solución y nuestra ciudad necesitaba esa solución. La tecnología china no solo ofrece una oportunidad para remodelar la vida de la ciudad, sino que también ha promovido los intercambios económicos entre Manchester y China. China es una prioridad para Manchester. Tuvimos la suerte de ir en 2015 durante una visita presidencial. Antes de eso y posteriormente hemos recibido una gran atención de China que ha sido muy emocionante. Además, los usuarios están contentos con los resultados. Sí, en verdad era realmente necesario en Manchester para moverse por la ciudad más fácilmente, en vez de esperar a los pequeños autobuses para llegar de un lado a otro o esperar el tranvía. Ahora podemos solo tomar las bicicletas. Mobike ha anunciado que lanzará 750 bicicletas en el municipio occidental de Ealing en Londres en septiembre. Con su reciente lanzamiento en Florencia y Milán, parece que el esquema chino de bicicletas compartidas está destinado a transformar más ciudades europeas.